Bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria y hoy tenemos unos invitados muy especiales porque consideramos como programa que es fundamental en que los corredores de propiedades y también los inversionistas tengan claridad en cuanto a las tasaciones, a cómo se valorizan nuestros propios inmuebles y por supuesto también debemos tener nociones para asesorar a los clientes que nos confían sus propiedades para la venta o la rienda. Antes de presentarlo debo recordarles a ustedes que son corredores de propiedades, brokers, agentes inmobiliarios, inversionistas inmobiliarios también, que ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios. Con Agente 365 tendrás este y mucho más. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl Todos los corredores de propiedades necesitan apoyo jurídico para complementar y dar un mejor servicio a sus clientes. Y quien te puede asesorar es justamente Sol Ordaz. Ella es abogada inmobiliaria que además conoce muy bien el mundo del corretaje de propiedades. Sol Ordaz te va a asesorar en el armado de carpetas para la compraventa, estudio de títulos, reacción, revisión de contratos, etc. Para más información, contáctate con Sol, que es abogada, al teléfono o WhatsApp más 56935139987. Si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversiones inmobiliarias, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fondo WhatsApp más 569982040438. Y ahora sí, tengo el gran honor de presentar a reconocidos dirigentes de ASATACH. Tenemos a Leonardo Rivigno, él es Paz President, también a Felipe Toledo, también Paz President, y al actual presidente de ASATACH, don Teodosio Cayo. ¿Cómo están, amigos? Encantado de tenerlos en el programa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, muchas gracias por la invitación que nos hiciste llegar. Efectivamente, estamos aquí acompañados por Leonardo y Felipe, dos expresidentes de ASATACH. Obviamente, estamos trabajando día a día por tener un gremio cada vez más unido, con más actividades. De hecho, Felipe es parte del directorio como expresidente y Leonardo ha estado en una campaña muy fuerte de todo lo que es el tema de educación. Bueno, ahí los dejo, ellos se presentan. Sí, correcto. Gracias, Teodosio. Leonardo, tú eres el expresidente más antiguo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, correcto. Ok. Cuéntanos un poquito acerca del gremio. ¿Qué es ASATACH? ¿Cuánto tiempo hace que existe? ¿Quiénes son sus asociados? Bueno, ASATACH existe hace 22 años a la fecha, casi 23 ya, y en el fondo aunamos todo el grupo que trabaja en la parte inmobiliaria de nivel profesional, en este caso, trazadores profesionales, que partió con el colegio arquitecto hace unos años. Luego, obviamente, siguiendo el camino internacional que hemos acompañado respecto de la UBAP, que es la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, estamos trabajando también, y de hecho, ya prácticamente siempre lo hemos hecho, trabajar en grupos profesionales con constructores, ingenieros, ingenieros agrónomos. Entonces, la idea es siempre aunar todo el equipo de trabajo que está en torno a la creación de un informe de valor, no dejando ningún grupo aparte, sino en el fondo sabemos que todo un trabajo en equipo, sobre todo en temas complicados hoy en día, todo lo que es borre costero, minería, agrícola, es un trabajo tan delicado y que requiere realmente de un equipo potente y multidisciplinario. Entonces, invitamos a todos hoy a participar, informarse, y también con nosotros juntos también a los cursos, a crecer cada vez más, y seguir también ahora en nuestro próximo congreso que parte, esta semana, perdón, parte de este miércoles y su poder. Ya vamos a congresos a parte. Felipe, ¿cuáles son los objetivos desde su inicio de ASAT? Hola, buenas tardes. Bueno, como objetivo, principalmente esto es un gremio que agrupa a profesionales similar a un colegio profesional. De hecho, derivamos del colegio de arquitectos y posteriormente se integraron de otras profesiones. El objetivo siempre es regular la actividad profesional, tener un respaldo, darle el valor agregado a nuestro servicio y tener una referencia en cuanto a quiénes son el profesional que va a atender al cliente, digamos, si es que está regulado por alguna norma, por algún código de ética, y cuál es el comportamiento que tiene. Más bien también, en otro aspecto, los objetivos son relacionados con términos académicos, con formación permanente y profesional, porque es una actividad muy dinámica, por lo tanto, es necesario, en forma permanente, estar asistiendo a capacitaciones, perfeccionarse y, por último, una relación con nuestros pares. Tampoco uno es el dueño de la verdad, entonces es necesario de repente tener otras opiniones, ser en conjunto o trabajo, muchas veces se requieren, mientras mayor complejidad que son nuestros encargos, se requiere una mayor integración de distintas experiencias, incluso no solamente profesiones, pueden ser de la misma profesión, pero tienen distintos expertos cada uno en lo que hace. Así que tiene, digamos, muchas actividades en nuestro gremio y uno de esos es precisamente el Congreso, ahora el 1 y 2 de diciembre. Felipe, ya vamos a hablar del Congreso, ¿qué exigencia o qué requisitos debe cumplir alguien que quisiera asociarse a ASAT? Mira, los requisitos están en nuestro estatuto, principalmente de lo que recuerdo es que debe ser un profesional del área técnica, relacionado con el ámbito de la tasación de bienes muebles y muebles, tener una carrera reconocida en Chile de al menos cinco años, o sea, por lo tanto, debe tener el grado de licenciatura. Es una norma que viene del, digamos, del Ministerio de Educación. Y, bueno, el otro son ya temas más que nada, curriculares, ciertas nociones, o si no sabe sobre las acciones, se le exige que tiene que tener capacitaciones, muchos que entran quedan en forma condicional, se les dice ya puede ingresar, pero, no sé, con tantos meses vas a tener que cumplir con cierta capacitación, porque igual hay cierta regulación que tenemos nosotros para que no, cuando no ingrese alguien que no corresponde, que tenga mayores expectativas a las que se les puede dar, y que, por otro lado, tenga un comportamiento adecuado a nuestro reglamento. Y que no se quede atrás de las capacitaciones. Exactamente, claro, exactamente. Sí, solo las capacitaciones ya es una exigencia que no se muestra todo. Perfecto. Teodosio, ustedes hoy día están organizando un Congreso Nacional de Tasaciones. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata, cuáles son los temas que se van a tratar en el evento? Correcto. Bueno, este es un Congreso que reúne, digamos, como decía bien Felipe, y también Leonardo en su intervención anterior, a todos los profesionales del área de la tasación y la gestión inmobiliaria. De hecho, el Congreso tiene como foco los desafíos futuros que tenemos respecto al suelo, respecto a qué vamos a hacer con el suelo, cómo lo valoramos, y visto de distintas perspectivas. De hecho, tenemos algunas exposiciones que son muy interesantes. Viene persona de Metro, viene gente del Ministerio de la Vivienda, vamos a tener por ahí participación de lo que significa el INR en términos normativos, están las exposiciones que tienen relación con los valores, hay empresas que están, ¿no es cierto?, colocando, digamos, y mostrando todo lo que significa el valor del suelo y de cómo intervenirlo, cómo aprovecharlo. En realidad es un tema muy interesante. Vamos a tener ahí a personas que las hemos visto muchas veces en televisión, explicándonos respecto al suelo y a ese de los terremotos, y por lo tanto también los vamos a tener en este congreso, que conmemora también el 23 aniversario de ASACH. Una asociación que, tal como dijo Felipe, hoy reúne a ingenieros, constructores, arquitectos, transversalmente, a distintas profesiones, desde, por ejemplo, no sé, alguien que está tasando un barco, un ingeniero naval, una persona que se dedica a la tasación de bosque, un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo, por supuesto, la gran cantidad de personas que tenemos asociadas son arquitectos, porque provenimos de ahí, del colegio, pero hoy día es transversal a todas las profesionales que se dedican a la valoración. Claro, ustedes, digamos, ASACH salió del colegio arquitecto, tengo entendido. Sí, efectivamente, el colegio arquitecto tenía, bueno, diferente y tiene diferentes comisiones, y una de esas comisiones, finalmente, no sé, esto logró formarse ya como una asociación independiente. Independiente. Claro, que tiene su propio estatuto, tenemos nuestro propio estatuto, y por lo tanto hemos seguido trabajando en esa línea, muy ligado a lo que es la norma internacional de tasaciones. También, de hecho, hay que recordar que somos fundadores de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación, que reúne más de 17 países, más otros países que son colaboradores, como el Apparel Institute y Atasa de España y otros más, digamos, que se reúnen, digamos, para poder delinear la tasación en el mundo. Hace poquito, tengo entendido, porque tú así lo publicaste y yo te sigo en las redes sociales, tuvieron un congreso presencial, que fue gente de varios países, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, sí, se realizó en República Dominicana, fue el primer congreso post-pandemia, digamos, que todavía estamos afectados por eso, pero fue un congreso muy exitoso, en donde participan distintos países en representación de las asociaciones. Chile estuvo representado, como lo ha estado representado en todas las ocasiones anteriores, y se han firmado acuerdos y convenios, y establecido situaciones o normativas, digamos, muy interesantes también, que nos afectan y que nos afectan positivamente, digamos, sobre todo en el desarrollo profesional. Una de las ponencias por ahí, ¿no es cierto?, tiene relación con Chile, y bueno, siempre hay un vínculo con el resto de Latinoamérica, con el resto de las personas que se dedican al tema de la tasación, muy fuerte, porque Chile, de alguna u otra manera, también, es importante decirlo, ha sido uno de los pioneros en sacar una norma de tasaciones, y que fue nuestra primera norma de tasaciones en Chile, y que precisamente este año, en marzo, digamos, fue promulgada con el apoyo del Ministerio de la Vivienda, y a través del INN. Perfecto. Leonardo, en este congreso, ¿se van a tratar temas como de comparación de la forma de procesar una tasación con la de otros países? ¿Cómo piensan tocar ese tema? Básicamente, esta vez vienen empresas, digamos, netamente la característica de información de análisis del suelo, por eso también invitados a la gente de geografía, a la gente de trans con el tema del metro, y empresas de tasación, pero básicamente se va a fijar en el modo de adquirir información, de trabajarla, de procesarla, en el sentido de que cada empresa, según su especialidad, del área que ellos trabajen, van a informar cuáles son sus fuertes, cuáles son sus procesos, porque hoy día en el fondo, el tratamiento de datos, cómo tú lo filtras, el equipo que tengas, las conexiones, el valor de información, y el manejo de ellas, es que le da la agilidad, y también el conocimiento fuerte a una empresa, respecto del informe que ellos están mirando. Ok. Felipe, la forma de tasar en nuestro país, ¿se homologa a la de otros países? ¿Tienen digamos una especie de código internacional, o de norma internacional? Sí, totalmente, de base hay una norma internacional, de hecho, la norma chilena, que actualmente existe, y la norma de distintos países, tiene que estar basada en esta norma, la IBSC, que se llama, que son las iniciales en inglés, y si uno consulta todo lo que es literatura, relativa, por ejemplo, no solamente casaciones, si uno, de ingeniería, materiales, en general los países tienden a tener, digamos, similitudes en cuanto a las técnicas, o los enfoques metodológicos, en que se tasa, y uno de los motivos, es porque también, estamos capacitados, en algún momento, digamos, más allá de nuestra, del país, también perfectamente, con una adecuada asesoría, podríamos también pasar, digamos, en el extranjero. Perfecto. Para entender. Realmente, es casi obligatorio, que tiene que ser, digamos, una, una similitud, entre las, las formas de hacer. Eso significa, entonces, para, con palabras, digamos, o un resumen, que cualquier tasador profesional de Chile, podría, con los mismos elementos, tasar, tasar, digamos, en Argentina, Perú, o en México. Sí, perfectamente, es claro, con una buena información base, con el comportamiento de mercado, con las técnicas, porque obviamente, hay cosas que son características de cada país, la normativa también, que, con respecto al, al tema urbano, y de la edificación, pero, sí, o sea, siendo aplicado, y muy riguroso, perfectamente se podría hacer. Ok, perfecto. Señor presidente, don Teodosio Cayo, eh, nuestros auditores, en su mayoría, son corredores de propiedades, brokers, eh, y también hay inversionistas, inmobiliarios. Si alguno de ellos quisiera, eh, asistir a este congreso, eh, ¿es factible que se inscriba, o es solamente para tasadores? No, no, es totalmente abierto, totalmente abierto, convocante, eh, es un congreso que reúne a muchas personas, precisamente, corredores, personas que están en el mundo inmobiliario, académico, tasador, empresas de tasaciones, inversionistas, es decir, hay, eh, una apertura total, eh, nos toca el tema de las tasaciones, la evaluación de proyectos, de manera transversal, eh, quien está interesado, sabés qué va a pasar con su casa, o un terreno cercano, lo invito a que por favor se sume a este congreso, se inscriba a través de contacto arroba asach.cl, y, y por supuesto será muy bienvenido, digamos, en este congreso, más aún si, si es su primer acercamiento al tema de la transacción, nosotros felices de poder acogerlo, felices de poderlo ayudar, incluso guiar, eh, esto va a ser un congreso que va a ser de manera sincrónica, así que usted perfectamente se puede conectar desde distintos lugares, eh, y va a estar escuchando relatores internacionales, nacionales, eh, personas que están hoy día tomando decisiones, personas que como dicen por ahí mueven la aguja, digamos, y, y hacen que los valores cambien, y que por lo tanto nosotros, desde el punto de vista de la tasación, desde el punto de vista de la evaluación de proyectos inmobiliarios, necesitamos estar al día con eso, para poder, eh, interpretar de la mejor manera posible, el valor de hoy, sobre todo el valor de hoy en las condiciones en las cuales nos encontramos, porque genera un desafío futuro, genera una necesidad futura de saber cómo están mis activos, qué valor tienen, y bueno, quién me los puede valorar de la mejor manera posible, utilizando tal como hablaban recién, las técnicas internacionales de valoración, y que permita esto ser transable o trazable en distintos lados. Perfecto. Leonardo, entonces, si algún auditor quisiera inscribirse, ¿nos puede resumir, por favor, cómo hacerlo? Bueno, principalmente, visitar la página de ASACH, que es www.asach.com, o, eh, podemos pegar por ahí el, 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 el email de contacto de ASACH, que es básicamente el email, que es, eh, contacto arroba asach.cl, donde se pueden inscribir, y obviamente le llevará el mensaje de vuelta, con todo el tema de cancelación, y en el pase, que es privado, para que, para que cada persona pueda ingresar al, al programa de publicación, gracias. Perfecto. Y obviamente, lo pueden ver como una inversión, como una investigación, como sea, pero, el, yo les, 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 les garantizo que todo el conocimiento que van a tener, porque, eh, congregar a todos, a todos los personajes, dentro de un, de un pequeño espacio, con una actualidad hoy día, eh, netamente, van a quedar en, 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 en ventaja, por de cualquier persona que, que no esté presente, porque al final, tal como dices tú acá, se tratan, eh, temas específicos, pero al final siempre, los, los paralistas llevan como, un, un regalo más, donde en el fondo, la información de, de primera línea, donde tú la vas conjugando con el resto, te da más un panorama, sobre todo a nivel regional, o, o de Santiago, y tú un poco, ese especial, también, también, va a apretar los que van a suceder. Mira, tú, eh, acabas de señalar algo súper importante, Leonardo, que es bueno recalcarlo. Tú señalaste, digamos, que esto no es un gasto, es una inversión, se invierte en conocimiento, se invierte en capacitación, ¿verdad? Se invierte, en otras palabras, en mejorar el servicio que uno puede entregar como corredor de propiedades, o, incluso, como inversionista inmobiliario, que sirve para adquirir conocimiento, y proteger mucho, de una mejor manera, las propiedades que uno tiene. Estamos plenamente de acuerdo en eso. Sí, de hecho, la información de primera línea, que no está, no está en ningún documento, no está en un texto, y al final, también, entre la conjunción, entre todos los ponentes, al final, uno saca sus conclusiones, se da cuenta, de que la información viene, de hecho, los congresos que hemos tenido años anteriores, con algunos de los mismos integrantes, gracias a esa disposición, y hemos entendido lo que viene, cómo se respete, cómo se está trabajando al nivel del país. Ok. Felipe, en el caso de ustedes, que son los dirigentes, que son los que más han trabajado, porque es evidente, hay que reconocer que uno de estos congresitos, ¿verdad?, tiene, detrás de lo que se va a ver, una enorme cantidad de horas de trabajo de los dirigentes, y digo dirigentes, porque generalmente son los únicos que trabajan, los del directorio, y en general, los asociados no trabajan mucho, por lo tanto, toda la carga se va para allá. Si, ustedes revisaron la, la pauta, con los, con las exposiciones, Felipe, ¿cuál crees tú, que podría ser la que, la más atractiva, de ella en cuanto a novedad, o a tips, que pudieran, que pudieran entregar, alguno de los relatores? Porque son todas muy interesantes, dependiendo la, el, digamos, el área específica, en que, en que el, digamos, que se inscriba, tenga idea, o sea, porque tenemos temas, por ejemplo, que son ambientales, referidos al, al uso del suelo, al cambio del uso del suelo, al, al asunto de los, de todo lo que esté, a ver con los humedales, por otro lado, tenemos temas relacionados, con la industria, eh, donde se están los asentamientos, temas relacionados, a oficina, a lo que es vivienda, pero siempre, unidos, a lo que es el, el uso del suelo, ¿no? Recordemos que ese, por algo tiene ese nombre, el, el congreso, finalmente, todos aquellos, antecedentes, que van a, a exponer, cada uno de nuestros invitados, tienen relación, con qué decisión, yo tomo, para, finalmente, darle un valor, a este suelo, y, como dice el, el slogan del congreso, es, a futuro, o sea, yo, ¿cómo lo voy a evaluar a futuro? Con, eh, estos datos que me están ingresando, así que, así de decir, cuál es el más, o el menos interesante, es absolutamente, digamos, injusto, porque cada uno, de nuestros, digamos, expositores, tiene su especialidad, en el área que se les ha consultado, y eso va con relación, también, a quienes van a asistir, o sea, hay algunos que, tal vez les preocupa más el tema del metro, van a, a poner, obviamente, la, eh, atención al congreso del metro, otros más con el tema industrial, van a ir a eso, otros con el tema académico, y así, sucesivamente, otros que van a ir derechamente, a buscar el dato preciso, tal vez, hacia dónde, se necesita invertir, pero, invertir, tal vez, en vivienda, invertir en terrenos, en distintas áreas, así, así que, son todos muy interesantes, política, una respuesta políticamente correcta, muy bien, y totalmente, hay que tener bien, en nuestro, no, eso, eso está muy, muy bien, Teodosio, ASAC dicta el curso de tasaciones también, o no? Así es, así es, pero, pero yo quisiera complementar, tú señalaste que son los dirigentes los que trabajan, es cierto, trabajamos bastante, y muchas horas, pero tenemos un apoyo tremendo de nuestras bases, un apoyo tremendo, es decir, mira, nosotros estamos distribuidos a lo largo de todo el país, ¿ya? Y, y en realidad, uno ve como personas, no sé, por Concepción, el mismo, Felipe está en este minuto en Concepción, y hay gente en Concepción moviéndose, hay gente en Viña del Mar moviéndose, hay gente en Antofagasta, es decir, hay personas en distintas partes del país que, que se están moviendo por nuestro gremio, por, por, por hacer cosas, digamos, y, y bueno, porque se ven también esas cosas, digamos, y yo creo que también una cosa va amarrada con la otra, tenemos desafíos muy importantes que hacer a nivel país, y, y somos una voz en el valor, es decir, por lo tanto, tenemos una responsabilidad detrás, que asumir en conjunto con todos los desarrolladores inmobiliarios, en conjunto con los corredores, en conjunto con los abogados que se dedican a los temas inmobiliarios, es decir, esto está transversal, imagínese todo lo que significa, por ejemplo, el tema de la banca, hoy día, el tema de las compañías de seguro, el tema de los ministerios con las expropiaciones, es decir, servicio impuesto interno, es decir, hay un conjunto de personas, y estamos todos remando hacia el mismo, hacia el mismo escenario, y en ese sentido, entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, dictamos varios cursos, cursos que van en distintas líneas, un eje central, por supuesto, tiene que ver con los bienes raíces, tiene que ver con el área inmobiliaria, pero tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de abrir áreas hacia los temas agrícolas, hacia los temas forestales, hemos tenido charlas, por ejemplo, de maquinaria, vehículo, equipo, hemos tenido charlas de georreferenciación, hemos tenido charlas de rentabilidad, hemos tenido, es decir, cursos muy variados, el año pasado, en nuestra asamblea, digamos, anual, mostramos, si no lo recuerdo mal, ahí, Leonardo me puede, a lo mejor, apoyar un poco en eso, más de 46 cursos, realizados en un periodo, bastante breve, y con expectativas de cursos, incluso más avanzados, los cuales está trabajando Felipe, Leo, y un grupo más de personas, que tienen que ver con un magister ahí, que estamos ahí trabajando, y que esperamos prontamente también sea, un muy bonito desafío, a colocar a disposición, de todas las personas que quieren, trabajar, y quieren abrir esta línea, digamos, como su línea de desarrollo profesional. Perfecto, muchos corredores de propiedades, eh, sienten necesidad, de tener más conocimiento, en las pasaciones, precisamente, para poder orientar, de una mejor manera, a sus, eh, clientes, sabiendo, y reconociendo, de que, eh, no son pasadores, pero si quieren tener, eh, un cierto conocimiento, por último, para, para, para poder hablar con propiedad, sobre el tema de las valorizaciones. Eh, estos cursos, eh, están orientados, para ellos también, o solamente para los socios, que cumplen con ciertos requisitos. En general, tenemos, eh, distintos niveles, ya, incluso, tal como lo decíamos, hace un momento atrás, por ejemplo, quien quiere ser parte de nuestra asociación, y todavía no tiene la experiencia, no tiene, aún no tiene los cursos, puede partir, no es cierto, inscribiéndose con nosotros, y tiene un plazo que, que, para, que pueda ir tomando los cursos, y se perfeccione, y por lo tanto, pueda tomar esta actividad, como una actividad de desarrollo profesional, y tiene, por supuesto, distintos niveles. Tenemos cursos básicos, de, donde mostramos las primeras etapas, de la valoración, de la tasación, los primeros métodos a utilizar, tenemos un curso, un poquito más avanzado, ¿no es cierto?, que ya aplicamos, sobre ciertos bienes, más específicos, y tenemos también, cursos avanzados, con multicriterio, con bienes singulares, es decir, hay distintos, distintos escalafones, sobre los cuales las personas, pueden ir eligiendo, de hecho, tenemos un curso, por ahí, de Excel, para las personas, que quieren utilizarlo, para precisamente, utilizarlo en las tasaciones, es decir, hay un conjunto de, herramientas, que ponemos a disposición, y que, y que estamos, en un plan, digamos, bastante, estricto, digamos, en términos de que, existe todo un trabajo, una dinámica de, de curso, de hecho, en nuestra página web, asach.com, pueden revisar, distintos cursos, que ya hemos dado, y que se pueden ir inscribiendo, porque vamos juntando, ¿no es cierto?, las personas, los interesados, y se van, se van dictando. Ahora, estos, estos cursos, que son básicos, que pudieran ser también, para corredores, o pequeños inversionistas, inmobiliarios, Leonardo, ¿se le exige, algo adicional, a quien quiera, incluirse, o inscribirse, en ese curso? ¿O basta con que, se inscriban o más? No, nosotros, de hecho, tenemos, bueno, tenemos los webinars, que son generales, generales y abiertos, tenemos los seminarios, los congresos, y ya los cursos específicos, y algunos diplomados, y cursos especializados, y al magistrado, ya con las universidades, que estamos haciendo la asociación, todo con el tema, que el mercado, el sistema educacional, nos invita, y en realidad, nos obliga, nos invita a innovar, en el tema educacional, a ir un poco más allá, en todos los requerimientos, y lo que invito, a los colegas, que no tienen especialidad, que no son profesores del área, pero se dedican, a un grado, al tema inmobiliario, que, no sé quién está, en el tema de información, porque la información, de cómo se maneja esto, la parte curricular, toda la parte de inversión, en temas que ellos, para mí parecer, deben manejar, de forma inmediata, una vez que están trabajando, en el tema, después obviamente, yo he conocido, corredores que sean, porque el medio, obviamente, obliga, o el tema educacional, han, en varios años, han sacado su curso, perdón, su diplomado, de construcción civil, de arquitectura, o de ingeniería, porque se dan cuenta, que al final, sin ese camino, no han alcanzado, jamás a un nivel educacional, de alto nivel, pero todo lo demás, están invitados, al final, la idea, es que todos, como vemos, parte de una información potente, personal, y amplia, no es razón, de que, el corredor, haga su, haga su tarea, y no pueda tasar, a mí no hay razón, que, que los informen, que compren los libros, que están, en el fondo, en derecho adquirido, y, y mientras mejor lo maneje, va a poder, inclusive, auditar, o pedir, o adquirir, a un tasador asociado, un buen informe, que ha habido pasado, no, varias veces, los corredores, no están al tanto, de los niveles de complicidad, obviamente, van asociados, con un bufé, o con un cliente, y, claro, no saben, lo que tienen que pedir, dentro de un informe, un tasador, que obviamente, el que está inscrito en la corte, o está inscrito en algún lado, o parte de la sacha, va a propender, a decir, yo manejo esto, yo sé esto, tengo otros cosas, entonces, ese nivel de exigencia, hay que solicitarlo, y demostrarlo en un informe. Perfecto, ok, vamos a una pausa, y volvemos inmediatamente, no se vayan los invitados, y no se vayan ustedes, estimados auditorios. ¿Quieres llegar a millones de clientes, invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios, por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí, Agente 365, para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades, y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales, publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente 365 te entrega una solución, y mucho más, por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente, a los corredores de propiedades de Chile. No te vayas, volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de boleras, tazones, cojines, delantales, y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol, y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter, como arrobaestampadosmg, y en nuestro Instagram, como arrobaestampadosmgcl. ¡Despachos a todo Chile! La mejor opción de precio y calidad, la encuentras en Estampados MG. ¡Gracias! Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te agodian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en la OI. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl Con Defensa Trabajador de Global Use nos pagas cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días. ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, soy Deb. Saludos desde España. Radio OI es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Majo. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí. Un abrazo y mucho fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio OI y el Tío OI por supuesto. Hola tío, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hola tío, estamos streamando desde Estados Unidos y te agradecemos por acompañar este stream especial. Hola radio, hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio OI te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola radio, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio OI. Tío OI, Tío OI, Tío OI. Para Chile, América y el mundo, Radio OI, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la OI está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. OI Deportes con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonizanos sábados y domingos por www.hoideportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la OI. Los fans de Chile y el mundo nos prefieren. ¿Y tú, qué esperas para seguirnos? Síguenos en Twitter como arroba radio hoy cl Facebook la radio hoy Instagram arroba radio hoy cl porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente365 la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile. Ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y tal como ustedes acaban de escuchar debemos recordarle a todos nuestros auditores que son corredores de propiedades broker, agente inmobiliario inversionista inmobiliario que Agente365 te entrega una solución integral a tu gestión diaria de corretaje. Puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios. Agente365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl y también si eres corredor de propiedades o si quieres entregar algún servicio para ello si ofrece este tipo de servicio para corredores de propiedades agente, broker o inversores inmobiliarios en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Ubícanos, llámanos por teléfono sin ningún compromiso al fondo WhatsApp más 5699-824-0438 y te vamos a entregar todas las informaciones que tú requieres y además te vamos a hacer hasta una tremenda oferta para que te anuncies con nosotros. Bueno, estamos conversando hoy día con los dirigentes de ASACH ellos son Teodosio Cayo que es presidente Felipe Toledo y Leonardo Triviñe son Paz President o Ex President de la asociación así que estamos hablando con la alta dirigencia de ASACH estábamos conversando recién y Leonardo y Felipe nos comentó a grosso modo cuáles eran los temas que se iban a tratar fue políticamente correcto nos dijo hizo un pequeño resumen pero yo quisiera profundizar un poquito más cuáles son los temas que se van a tratar en esta en este congreso a ver se los puedo leer un poco en orden como ya casi un anticipo del programa bueno a ver el día uno de diciembre esto comienza a las cinco de la tarde y esto el que abre es el tema el impacto de la línea siete en la zona de parques de su color de granja que es de Metro Santiago posteriormente está un tema definido como qué ocurre con los humedales se llama desarrollo inmobiliario en zona de humedales con Saile Musa de la Universidad Central disponibilidad de recursos del suelo con Nicolás Herrera de TocToc después viene otro tema también referido a temas del área más ecológica cómo afecta esto del mercado mobiliario que se llama dinámica de la fragmentación para el cambio de uso de suelo eso con Leticia Estudillo de la Universidad de Concepción posteriormente el crecimiento urbano sustentable con Mario de Río de una empresa oficiadora de evaluaciones de Chile y cierra el día con el tema territorio e investigación interdisciplinario en la sustentabilidad y eso es con Marcelo Lagos que yo creo que todos lo ubican el geógrafo de la Universidad Católica Posteriormente el segundo día esto abre con el tema política gubernamental de Banco de Suelos Urbanos a cargo de Erwin Navarrete del NIMBU Posteriormente la evolución del mercado de oficinas de los nuevos emplazamientos con Javier Abazo de la empresa JLL el uso del suelo para centro logístico en la región metropolitana con Rosario Meneses a la luz propiedades continúa con la política de gestión territorial física y su valoración a cargo de Ejelica Palacio y Hernando Enríquez del Ministerio de Bienes Nacionales continúa la presentación de la un producto que se llama la O'Buc Ilustrada que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es la versión gráfica de cómo es un tema bien interesante cómo se interpreta la normativa en términos gráficos eso a cargo de Patricia Mayra y Rodrigo Arevalo de la empresa Catálogo Arquitectura y cierra finalmente el Congreso con el tema Tendencias en Urbanización y Movilidad a cargo de una académica de la Universidad Católica del Paraíso donde también se va a anunciar nuestro proyecto que tenemos de el Magister en Tazaciones en realidad que es el Magister en Ingeniería de la Construcción mención Tazaciones que es un tema bien interesante porque es un proyecto que ya hace años que se está conversando en convenio y que digamos el gran logro es que es prácticamente la primera iniciativa en Aula Hispana después de México que se tiene en América no existen otros programas perfecto eso es lo que así que todos invitados para el 1 y 2 de diciembre a que existan entonces se fijan que no hay ningún tema que pueda ser yo mejor que otro dependiendo cuál es mi área claro eso es súper interesante digamos para que así los los auditores puedan más o menos tener la idea ¿verdad? de la potencia que es de los de los temas de los expositores hay dos que han estado en el programa uno esta chica de a la luz Rosario Rosario ha estado en el programa en dos oportunidades y Ervin Ervin Navarrete del Ministerio del Minbu ha estado en el programa nuestro Hablemos de Ecopropiedad y también lo hemos entrevistado varias veces en representación del ministro así que dos muy conocidos y apreciados también expositores tienen ustedes que bueno les voy a mandar un saludo después personalmente a ellos hay expositores que son más mediáticos mucho más transversales y hay otros muy específicos pero muy conocidos en su área claro bienvenido todo lo del metro de la estación del metro lo encuentro fantástico hace un tiempo atrás cuando salió este tema invitamos a Teodosio a que nos explicara en este mismo programa sobre justamente la valorización que se podía empezar a esperar acerca de esto así que son temas súper interesantes y además convenientes para mucha gente estamos atentos a la contingencia y de repente ya que tal tema inmediatamente oye busquemos a esta persona quien lo conoce hasta que justamente ahora lo acomodamos este tema en boga así que tenemos que tenerlo ahí claro saliéndonos un poco del tema del congreso pero usando la palabra que queda a muchos nos resuena digamos mucho en la mente que justamente la circunstancia como tú decías digamos lo que lo que está pasando hoy día en nuestro país la contingencia que nos ha afectado de varias formas primero con la tremenda violencia social que ha habido por parte de mucha gente también está la pandemia y ahora la incertidumbre política o sea en unos días más va a haber elección de presidente ¿cómo ven ustedes como como expertos en tasación y también como ASACH el futuro de la valorización especialmente en de los inmuebles bueno no es una pregunta fácil obviamente nos encantaría obtener la respuesta exacta digamos pero sí lo que podemos hacer es decir que cómo se comportan los bienes raíces y cómo se han comportado los bienes raíces ante distintas situaciones ante distintos ciclos económicos y particularmente este hay que recordar que los bienes raíces y en especial los bienes raíces urbanos y habitacionales fueron de los que mejor se comportaron durante la pandemia una resiliencia increíble de cómo siguieron generando renta al punto que hoy día los inversionistas grandes inversionistas desarrolladores inmobiliarios han seguido potenciando esos proyectos habitacionales de edificios completos destinados no a la venta al arriendo por lo tanto lo que uno puede percibir a priori es que el bien raíces va a tener una fuerza de mantener ciertos valores ahora las condiciones económicas nos están diciendo varias cosas por un lado que probablemente van a haber menos proyectos a desarrollarse de estos grandes proyectos y por lo tanto puede haber una presión al alza en los arriendos y eso también conjugado con el hecho de que al reducirse el plazo de endeudamiento muchas instituciones financieras han reducido de 30 a 20 años el aumento de la tasa de interés de 1.99 que tuvimos en algún momento a hoy día casi el 6% 5.35 un poco más a veces y tomando en cuenta digamos los efectos de la inflación muchas personas ven alejada su posibilidad de ser propietario en ese sentido la valoración de los bienes responde a lo que el mercado está dispuesto a pagar por el bien y como tal nuestras transacciones tienen que responder hoy tienen que responder a lo que ese mercado hoy día está pagando a lo que ese mercado hoy día está dispuesto a comprar o a rendar y en ningún caso van a ir ni por sobre ni por bajo esos valores por lo tanto nos toca a todos los que estamos en el mundo inmobiliario estar muy atentos a estas variaciones que se producen de los valores y también estar muy atento a cómo esa variación se produce en cortos periodos de tiempo hay que recordar por ejemplo elecciones pasadas donde entre la primera y segunda vuelta se produjeron cambios importantes en el comportamiento de las personas en términos de compra y por lo tanto también se produjo expectativas de valores diferentes y ahí hay que distinguir también distintos tipos de bienes hay bienes que son más resilientes que otros hay otros que se ven inmediatamente afectados y dentro de los que son más resilientes por ejemplo están los predios agrícolas también los bienes habitacionales por lo tanto muchas personas que han decidido por ejemplo hacer un esfuerzo económico y comprar un departamento cerca de un metro por ejemplo bueno ellos van a tener un efecto probablemente positivo en el valor de su arriendo como hay otros que a lo mejor están un poco más temerosos porque locales comerciales en sectores que a lo mejor dejan de ser de moda o tienen estos efectos de delincuencia van a digamos tener una merma importante en su valor es decir esto no es estático por ningún motivo esto es totalmente dinámico y si bien no se comporta como la bolsa que uno tiene que mirar día a día o casi segundo a segundo tiene un comportamiento relativamente rápido y en eso los tasadores los que estamos en el mundo inmobiliario los gestores inmobiliarios los corredores lo saben muy bien porque saben que tienen que ir de la mano de cómo el mercado está reaccionando a estas distintas noticias que tenemos no todos son números muchas de esas cosas son percepciones muchas de esas cosas son la sensación que queda para las personas de querer o no comprometerse a futuro pasando a otro tema y para ver si podemos o ustedes tienen la explicación ideal muchos corredores de propiedad explican que hay tres formas de valores para una misma propiedad el valor fiscal el valor comercial y el valor emocional y esta última es la que más cuesta o la más complicada de lograr que entienda el cliente que es la que menos se debe aplicar porque no es factible ¿están de acuerdo ustedes con esta afirmación? ¿les pasa continuamente o es solo a los corredores? ¿qué quiera conté? ¿Leo? ¿tú? ¿Leo? ¿te animas? Sí, resulta que uno al final tiene que educar a la gente a mí me pasó con los mismos padres en el tema de su inmueble donde claro toda la parte que es de vida de amor del inmueble de donde vino lo que se gestó en el trito rigor no es parte del mercado entonces uno tiene que empezar a mostrar qué va a durar el mercado en cuanto a su ubicación su característica y que lo que es fuerte muchas veces eso que ellos nigeramente por ubicación sobre todo la gente no percibiría sobre todo en lo que viene a nuevo o sea si hoy día lo vende como está luego esperes un par de años porque viene un cambio hay cierta reforma hay cierta inversión inmobiliaria y su propiedad si la vende hoy día va a perder por lo menos un 30 o un 40% entonces ahí la gente empieza como ese sistema yo no tiene que hacer el tiempo de educar obviamente está toda la gente que a las redes piensa que su inmueble porque el del vecino el del centro tiene mucho valor justamente un tema de mercado justo donde está el mueble de él no es el más apropiado entonces no es el valor del vecino ni el valor del frente justamente el mueble de él el que menos tiene un valor por ciertas características que son como decían que las precios las paga el mercado y obviamente uno dice esperar idealmente arrendar y esperar que cambie que haya algún algún movimiento y ahí buscar un mejor valor y la gente al final cuando uno le da expectativas y sobre todo le pega con ejemplo y pasa el año pasado que explico la gente no entiende mucho confía más que entender pero uno después vuelve un par de años y la gente dice pues agradecido que y siempre es gratis agradecido de que usted nos compartió porque uno estaba el otro trabajo ahí y nos compartió ese dato y ahora somos felices arrendando porque obviamente nos dimos cuenta que era una renta perpetua y esto no se va a perder y le expliqué toda la figura son adultos mayor que eran bastante contentos de haber hecho caso de la recomendación profesional de quien estaba en ese momento buenísimo muchas gracias Leonardo bueno lamentablemente se nos está acabando el tiempo pero discúlpenme especialmente Teodosio porque de puro intruso te quiero hacer una pregunta vi por ahí en la red que Arene Cayo tenía una oferta del Black Friday que ya tiene que haber terminado ¿sigue eso o no? ¿qué pasa si algún auditor que no alcanzó a escuchar quisiera beneficiarse de esa promoción? perfecto bueno hay dos cosas que quisiera colocar digamos a través de tu programa y de todas las personas que a ustedes lo siguen por un lado por supuesto decirles que cuentan con cinco entradas gratuitas para el congreso ¿ya? por lo tanto todas las personas que quisieran que son tu auditor y quisieran participar de nuestro congreso tienen cinco entradas de todas maneras para que puedan sumarse a las exposiciones que tenemos y sí nosotros estuvimos en Arene Cayo en el en el Black Friday que acaba de terminar pero por supuesto si hay algún auditor tuyo que que quisiera aprovechar eso y que viene recomendado por el programa feliz de atenderlo y feliz de respetarle ese valor del fin de semana así es que cuenta con ello perfecto te cobramos la palabra entonces de todas maneras para eso y para las entradas ¿cómo lo hacen? ¿dónde se tienen que comunicar? lo ideal lo ideal es que puedan hacerlo a través de ustedes digamos esas cinco entradas gratuitas y después internamente nos comunicamos para poder hacerles llegar los links correspondientes a los accesos perfecto entonces estimados auditores los cinco primeros interesados en participar de este congreso llamen al 99824 0438 99824 0438 los voy a atender personalmente y los voy a inscribir y después yo me entiendo con Teodosio para cobrar la entrada y enviárselo bueno muchísimas gracias Leonardo por haber estado con nosotros fue un gusto conocerte encantado Felipe muchísimas gracias también y por supuesto que un tremendo gusto de estar contigo Teodosio en el programa espero que les vaya muy bien en el congreso y después a ver si alguno de ustedes se anima a volver para que nos cuente cómo les fue cuáles fueron los temas digamos que más golpearon o que más las personas se interesaron muchas gracias si te animas del congreso quizás las ponencias más que causaron más atención de algún modo podemos invitar a esa gente que contigo tenga un día en tu programa perfecto ok bueno por supuesto estás invitado si quieres entrar al congreso a revisar las exposiciones así que muchas gracias perfecto muy amable bueno gracias a todos gracias a todos los auditores gracias a todos a lo que es Pauta Inmobiliaria son todos muy bienvenidos a nuestro congreso son todos muy bienvenidos a enterarse de lo que estamos haciendo en ASACH y felices de contribuir de conjunto de la mano en todo lo que significa el desarrollo inmobiliario la gestión la tasación así que muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder darnos todos estos minutos digamos de poder expresar lo que hacemos y en qué estamos perfecto mucho éxito al gremio también y nos vemos nosotros el próximo lunes como siempre a las 4 en punto muchas gracias por su atención chao chao muchas gracias gracias